Noticentro 1, CMI 11 mil militares se toman su mapas para evitar llegada de las disidencias de las FARC. Salvatore Mancuso reconoce fosas comunes en Venezuela y anuncia colaboración con la JEP para identificar lugares donde hay más de 200 cuerpos. Abren licitación para segunda línea del Metro de Bogotá. Ministro de Defensa Iván Velásquez llega a Venezuela. Reunión bilateral con ministro Padrino López. ¿Cuál es el futuro de la reforma a la salud en el Congreso? Anuncian comisión para revisar proyecto. Nuevo bloqueo en la vía Cali Buenaventura. Comunidad anuncia incumplimiento del gobierno con proyecto Lobo Guerrero. Nueva protesta por peaje Papiros en Puerto Colombia. Con Bianca Gambino Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1, CMI. En su segundo día de comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso ha hablado de operativos conjuntos con las fuerzas militares y de la desaparición de víctimas en Venezuela. El eje de los interrogantes de los magistrados de la JEP en la sesión de hoy son las operaciones conjuntas entre paras y militares. Mancuso aseguró que las autodefensas pilotaban nueve helicópteros a su antojo con la complicidad de la Fuerza Aérea. Nos colaboramos en ese tipo de operaciones y podíamos volar por todo el territorio. No reportaban ellos a la Fuerza Pública y dos, si reportaban, automáticamente llamaban a averiguar y uno se pasaba una frecuencia interna y se identificaba que era un helicóptero que iba pilotado por algún miembro de la Fuerza Pública. En algunos casos se tenía que informar que éramos nosotros. Habló de la complacencia militar en la masacre del Salado en los Montes de María, en la que asesinaron a 60 personas en febrero del año 2000. Cuando recibían el reporte, como por ejemplo en la operación del Salado, que a mí me toca hablar desde el helicóptero que voy pilotando, que era un Bel 407 Azul, yo hablo con el capitán que va al mando de la aeronave de combate y le digo que somos autodefensa, que estamos en la misma lucha. Y él dice, ya van a despegar dos helicópteros que vienen de, no me acuerdo si era de Cartagena o Arranquilla. Me voy, me voy porque me estoy quedando sin combustible y no me derriba. Él tenía la posibilidad de derribarme si quería. Mancuso también reveló que comenzaron a desaparecer cadáveres para no llamar la atención del país. De estas presiones, el comandante Carlos Castaño nos ordena a todos los comandantes que había que desaparecer a las personas, la mayor cantidad que pudiésemos de los que se asesinaban por parte de las autodefensas, los que se daban de baja. Así que Jorge Iván, por ejemplo, tropas nuestras bajo nuestro mando, decide construir en la zona del Catatumbo, bueno, utilizar unos hornos que habían para quemar ladrillos y convertirlos en una desafortunada máquina de incinerar. Todas las víctimas arrojarlas en territorio venezolano, unas al lado del río, del otro lado, para que el río los llevara y los dejara por el lado de Venezuela. Y otras, algunos miembros de autodefensas ingresaron hasta Venezuela para dejar fosas en Venezuela. Allá hay por lo menos unas 200 o más de 200 personas. 11 mil militares llegan a reforzar la seguridad en el Sumapaz ante la llegada de las disidencias de las FARC. La alcaldesa Claudia López y los gobernadores de Cundinamarca y Meta lideran el despliegue del operativo. Diana Giraldo está en el Sumapaz. Diana, buenas tardes. Hola, Bianca y televidentes, tengan todos muy buenas tardes. Los saludamos hasta ahora desde el municipio de Cabrera, Cundinamarca. Esto es a cuatro horas de Bogotá. Aquí en este municipio inicia la toma por tres días por parte de la alcaldesa Claudia López, del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Esto a raíz de una posible presencia de las disidencias de las FARC en toda la región del Sumapaz. Recordemos que esta presencia institucional llega acompañada además de cerca de 11.000 soldados del ejército que estarán en diferentes batallones y diferentes pelotones a lo largo de toda la región, desde el municipio de Cabrera, pasando por Venecia, Pandi, y llegando a la parte alta de Sumapaz en la localidad más alta de Bogotá. Nosotros estuvimos hablando con algunos habitantes de la zona y también con algunos líderes políticos de la región, y esto fue lo que nos contaron. Ante la alerta por la posible presencia de disidencias en el Sumapaz, la alcaldesa Claudia López, los gobernadores del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y de Cundinamarca, Nicolás García, se tomaron por tres días la región. Los que nos vamos a quedar en el territorio somos el ejército y el gobierno de Colombia, aquí en el corredor desde Cabrera hacia el Alto Sumapaz, incluyendo nuestra localidad, y lo mismo desde la localidad hacia el Cañón del Duda, del Meta. Tenemos ya dispuesto por el Ejército Nacional varios pelotones que van a quedarse cuidando el territorio, cuidando a la gente. Hoy recorrerán el municipio de Cabrera, Cundinamarca. La Unión, en la localidad de Sumapaz, visitarán los bienes entregados por las FARC tras la firma del Acuerdo de Paz, y mañana recorrerán el Páramo hasta llegar a la Alegría Meta, donde se ha confirmado la presencia de disidencias. Posteriormente se llevará a cabo un consejo de seguridad en el Batallón de Alta Montaña. Hoy no solo estamos llegando en el marco de la operación Ezequiel del Ejército, con el gobernador del METE y la alcaldesa de Bogotá, garantizando seguridad a la provincia de Sumapaz y al departamento, sino que también estamos firmando convenios de placaduellas, de cubiertas, entregas de tarjetas agropecuarias, compra de cosechas directas a los campesinos, presencia de la fuerza pública, pero principalmente de la institucionalidad. Pese a las alertas de la Defensoría sobre la injerencia de grupos armados en la zona, los habitantes dicen estar tranquilos. No dejen de venir a Cabrera, a Cundinamarca, que no es lo que se está diciendo, que va a volver el tiempo de hace 20 años, no. La gente quiere atemorizar a las demás personas para que no vengan a este sitio tan bonito, uno de los mejores sitios de Cundinamarca. Me parece bien que hagan una visita al pueblito, que no nos abandonen. Sí, bien, bonito. ¿Qué ha escuchado usted de la posible presencia de disidencias de las FARC por aquí en la región? Pues aquí personalmente no, pues en noticias se escucha, pero en sí no hemos visto nada ni... La apuesta de las autoridades, además de hacer presencia institucional, es blindar las fronteras para evitar que las FARC recuperen un corredor históricamente usado por la guerrilla para el tráfico de droga, armas y secuestrados. La operación Ezequiel, así se llama este despliegue del ejército, que cuenta con más de 11.000 hombres y que busca blindar las fronteras de la región del Sumapaz para evitar que las disidencias que hoy hacen presencia en el departamento del Meta lleguen hacia el centro del país, tanto a los municipios de Cundinamarca como a la parte alta de Bogotá. Recordemos que en sus alertas recientes, la Defensoría del Pueblo ha indicado que hay presencia o por lo menos injerencia de dos facciones de las disidencias de las FARC, unas lideradas por Iván Mordisco y las otras la nueva Marquetalia. Ellos estarían en disputa por unos bienes entregados por las FARC tras la firma del Acuerdo de Paz y que estarían en la región del Sumapaz. Nosotros acompañaremos esta travesía y esta toma que hace la alcaldesa mayor de Bogotá y los gobernadores de Cundinamarca y Meta, una presencia institucional y también un reforzamiento de la fuerza pública en esta zona para decirle a la gente que esté tranquila y para descartar la presencia de estos grupos armados al margen de la ley en esta región del Sumapaz. Información que originamos en directo desde el municipio de Cabrera, Cundinamarca. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Diana. La alcaldesa Claudia López y el Gobierno Nacional abrieron hoy la licitación para la segunda línea del Metro de Bogotá. Angélica Arango con los detalles. Buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Empezamos con esta importante información, pues en horas de la mañana la alcaldesa Claudia López junto con el gerente de Metro 1, Leonidas Narváez, el Ministerio de Transporte y el Ministro de Hacienda anunciaron que el próximo lunes se abre el proceso de licitación pública internacional para la construcción de la segunda línea del Metro. Recordemos que esta estará desde las localidades de Suba y Engativá y llegará hasta el centro de la capital del país. Si todo sale bien, se prevé que para el 2032 los capitalinos ya tengamos la segunda línea del Metro. Tal como lo anunció la alcaldesa Claudia López, desde el próximo lunes inicia el proceso de licitación pública internacional para la construcción de la segunda línea del Metro. En esta fase hay dos procesos muy importantes. El primero, la precalificación de ofertas, y el segundo, el análisis de estas ofertas económicas para la adjudicación y suscripción del contrato de concesión. A partir de hoy estamos invitando a las mejores firmas del mundo y de Colombia a que vengan a construir nuestro metro subterráneo, a Suba y Engativá. A que vengan a hacerlo realidad, a traer el mejor diseño, la mejor ingeniería, la mejor arquitectura, la mejor tecnología. Esta licitación pública internacional se hará con las reglas, así lo han acordado los cuatro bancos multilaterales que nos acompañan con las reglas del Banco Interamericano de Desarrollo. La segunda línea del Metro de Bogotá conectará a las localidades de Suba y Engativá con el centro de la ciudad y operará además en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. En el 2024, Bogotá empezará a construir nuestra segunda línea del Metro y en el 2032 podremos montarnos en ella y complementar la red férrea, que es el gran propósito del Gobierno Nacional y de Bogotá. Quisiera terminar diciendo que con la apertura del proceso de licitación pública internacional de la segunda línea del Metro, el gobierno del presidente Gustavo Petro y nuestro gobierno en la Alcaldía Mayor de Bogotá avanzamos en un propósito de país que es fortalecer la red férrea de Colombia, que es fortalecer el transporte eléctrico, limpio, que no contamina, que nos permite incrementar la tecnología y mitigar los efectos del cambio climático. Todo este proceso prevé que en 2032 los capitalinos cuenten con esta segunda línea. Aquí se está completando el sueño de la herradura, que son las líneas 1 y 2 del Metro. La herradura está diseñada desde hace más de 30 años. La herradura fue aprobada hace 12 años para que se hiciera como un solo proyecto. Se espera que para el 1 de marzo de 2024 se dé la adjudicación de este proyecto. Cambiamos de tema porque desde la Policía Nacional y FENALCO se entregaron unos importantes resultados en cuanto a incautación de contrabando de cigarrillos y alcohol adulterado y es que precisamente ya se han realizado 7 operaciones de impacto alrededor de todo el país para disminuir este delito. En medio de los constantes delitos que se siguen presentando en torno al contrabando y la mercancía ilegal, se presenta una incautación de más de 21 millones en mercancía distribuida en cigarrillos y alcohol adulterado. Este año hemos logrado realizar una afectación de más de 264 mil millones de pesos en la incautación de licores y cigarrillos, especialmente en los corredores, en ciudades importantes, puertos y aeropuertos, ciudades como Cali, Medellín. Sabemos que este tránsito de este sector se genera más hacia la costa norte, lo que es Sucre, Cesar, Valleupar y parte de Cúcuta. Y es que precisamente los más afectados son los pequeños tenderos, quienes se verán beneficiados por parte de FENALCO para tratar de contener este delito. Estamos lanzando el programa de zonas de comercio legal en compañía de la Polfa, de la Asociación Nacional de Departamentos y de Empresa Privada, para luchar contra la ilegalidad y el contrabando de cigarrillos y licores, promoviendo programas de sensibilización con 300 mil comerciantes, especialmente del sector de tiendas, de panaderías, de cafeterías, igualmente licoreras, cigarrerías, supermercados, donde generamos una cultura de la legalidad y también beneficios en formalización de negocios y así evitar que se continúen con prácticas ilegales por parte de algunos establecimientos de comercio. Se han realizado siete operaciones de impacto, 93 capturas por orden judicial, 129 allanamientos y 119 capturas en flagrancia. Bianca y televidentes, y es que precisamente según el avalúo de la DIAN, estas incautaciones estarían por más de 50 mil millones de pesos. Con esta información me despido desde el norte de Bogotá. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, llegó hoy a Venezuela, donde se reúne con el ministro de Defensa de ese país, General Vladimir Padrino López. Stick Luengas con los detalles de este encuentro. Buenas tardes. Hola, Bianca y televidentes. Feliz tarde. A esta hora avanza una reunión entre el ministro de Defensa, Iván Velásquez, con su homólogo venezolano, Vladimir Padrino. Esta reunión se llevó a cabo en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela. El ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, viajó esta mañana, donde fue recibido con honores allá en ese país. A esta hora están tocando temas importantes, como la seguridad fronteriza, también la lucha contra grupos armados que harían presencia en la frontera, especialmente disidencias de las FARC y otros temas, como la lucha contra el contrabando que se estaría moviendo por algunas de las trochas entre Colombia y Venezuela. Tener en cuenta que también se llevará a cabo un acto protocolario donde se entregarán tres lanchas que estaban en poder de Venezuela, que eran colombianas y que fueron incautadas en el año 2020. Esta devolución se hará a la Armada de Colombia en Bichada. En otras noticias les contamos sobre un preocupante informe que está presentando a esta hora Naciones Unidas, aquí en el norte de Bogotá, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tiene que ver con la crisis que hay en este momento en Colombia por el reclutamiento de niños, alarmantes cifras, como la de 8.000 niños víctimas de este flagelo en los últimos nueve años. El ICBF, por ejemplo, ha atendido en los últimos años más de 8.000 adolescentes que han salido de grupos armados y sin embargo, digamos, no conocemos el número exacto porque constantemente es una práctica que los grupos armados repiten y no hay un registro, digamos, actualizado, pero sí sabemos cuánto han llegado a ese programa de atención especializados que supera el número de los 8.000. Es la voz de Olga Lucía Zuluaga, oficial de inspección de UNICEF para Naciones Unidas aquí en Colombia, quien está presentando este informe sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia junto a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Astrid Cáceres. También hay que tener en cuenta las regiones donde más se está dando este flagelo del reclutamiento. En los últimos nueve años que el estudio cubre de 2013 a 2022 encontramos que hay 10 departamentos con mayores índices de reclutamiento. Básicamente son Antioquia, Chocó, Meta, Arauca, Caquetá, Nariño y otros más que en los últimos años han registrado un aumento en los casos de reclutamiento. Dejan claro que no es posible conocer la cifra de menores que estarían en este momento en las filas de estos grupos armados. Se menciona entre esto las disidencias de las FARC y el ELN. La mayor presencia en el grupo guerrillero ELN haría los menores de edad en el departamento de Arauca. Para la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es crítico lo que sucedió en los últimos cuatro años por el no acogimiento del acuerdo de paz. Eso se explica en la medida en que la construcción de paz pasa también por el copamiento social de los territorios. No es solamente el tema armado sino la focalización del cumplimiento del acuerdo de paz con mucha fuerza. Yo siento que de todas maneras hay un vacío en ese cumplimiento en los cuatro años anteriores porque no se hizo una acción territorial intencionada fuerte en las zonas de mayor reclutamiento forzado. Con la presentación de este informe sobre reclutamiento de menores de edad en Colombia se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y baje este flagelo también el llamados a los grupos armados para que no instrumentalicen a los menores de edad. Esto da la información desde el norte de Bogotá. Estic Luengas en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Estic. En la Comuna 5 de Medellín capturan a tres presuntos extorsionistas. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿Quiénes son los detenidos? Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Según la investigación, estas personas están señaladas de extorsionar a por lo menos 30 personas. Hasta 60 mil pesos semanales cobraba esta banda señalada de sembrar el terror en la Comuna 5 Castilla de Medellín. Según la investigación, tenían tarifas establecidas, fechas de pago y medidas de presión para quienes se retrasaran. La policía reveló que varias empresas de transporte público vivieron con temor y en silencio el trama de la extorsión, pero otras se atrevieron a denunciar. Asimismo, el proceso investigativo se logra establecer de más de 30 personas que habían sido sujetos a extorsión, de las cuales 18 lograron desarrollar las actividades para poder denunciarlas y así lograr las capturas de estas personas. La policía confirmó que los capturados tienen entre 20 y 23 años y durante la operación fueron sorprendidos con dinero en efectivo, libretas con información personal de sus víctimas y armas de fuego. Todos deberán comparecer ante un juez por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y desplazamiento forzado. Cambiamos de tema porque desde la capital antioqueña, el presidente de la ANDI volvió a hacer nuevas críticas a las actuales reformas que propone el gobierno y confirmó que tras el cruce de trinos con el presidente Gustavo Petro, sostuvo una reunión privada con el mandatario. Desde el foro de innovación de la ANDI convocado en Medellín, Brook McMaster volvió a poner ejemplos de lo que pasaría si no se corrigen algunos puntos de la reforma laboral. Así como está la reforma laboral hoy en día, el emprendimiento va a tener realmente un problema muy, muy grande. Y les voy a decir por qué. Si ustedes son un proveedor que quiere venderle a un gran banco, al banco que sea, al Bank of America, que no está aquí, pero al Bank of America, y ustedes quieren venderle una aplicación al Bank of America, lo que les está diciendo la reforma laboral es que usted no puede venderle al Bank of America si usted no ofrece las mismas condiciones laborales que el Bank of America le ofrece a sus trabajadores. Y dijo que hay una amenaza evidente contra el empresariado y los emprendedores de todo el país. Eso es absurdo. Eso es matar al emprendimiento. ¿Cómo puede un emprendedor que probablemente tiene una oficina con 20 personas que está arrancando, cómo va a poder ofrecerle las mismas condiciones? Y confirmó que sostuvo una reunión privada con el presidente Gustavo Petro luego del cruce de trinos. En este último cruce de trinos con el presidente Gustavo Petro, usted tuvo la posibilidad de hablar con él después de... Sí, hemos conversado, tuvimos una conversación muy amable realmente y yo creo que estamos conversando en el plano de lo técnico. ¿Y qué le expresó usted? No, pues fue una conversación privada, si hubiera sido pública, imagínese la hubiéramos hecho otra vez por trinos. ¿Pero está relacionada con esos trinos y la preocupación? Básicamente, no, yo en realidad lo que creo es que la conversación tiene que estar, por supuesto, relacionada con la conversación técnica, que es lo importante, la conversación técnica es lo importante. Y concluyó diciendo que le preocupan todas las reformas y pidió inclusión en las discusiones. Y terminamos con un grave accidente que se reporta a esta hora en la autopista Medellín-Bogotá, específicamente en la vía Santuario-Caño Alegre, en el kilómetro 23 más 700, en la ruta 60-65, en la vereda San José. Según las autoridades, al parecer un vehículo se volcó, se estrelló, lo están viendo ustedes en las imágenes, quedó en pérdida total. Dos de los acompañantes, una mujer falleció y un hombre también falleció. En este lugar terminamos. Desde Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1CMI. Muchas gracias, Hernán. Al regresar a Noticentro 1CMI, ¿Cuál será el futuro de la reforma a la salud en el Congreso de la República? Seguimos en Noticentro 1CMI. El nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habló por primera vez ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se debate la reforma a la salud. Lina Sandoval, ¿qué dijo el ministro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bianca y televidentes. El ministro hizo una férrea defensa de esta reforma a la salud. Dijo que él nunca estuvo de acuerdo con la ley 100 y también ha señalado que si esta reforma a la salud no implicara tantos recursos, no habría tenido tantos tropiezos. Sin embargo, el nuevo ministro llega con una actitud conciliadora. Dice que está dispuesto a concertar con todos los partidos. Ni estamos tratando de buscar más que un entendimiento. Yo he tenido la posibilidad de hablar con todos los sectores, hablé con las EPS, hablé con las cajas, he hablado con los sindicatos, he hablado con las sociedades científicas, he hablado, por supuesto, con todas las personas que hay que hablar, con los parlamentarios. Nos hemos sentado horas para tratar de ver cuáles son las líneas rojas, porque aquí no debe haber ni líneas rojas, ni azules, ni amarillas, ni del pacto histórico, ni de nadie. Yo estoy totalmente de acuerdo que esto hay que construirlo entre todos para hacer algo importante. El nuevo ministro además dijo que esta no es la reforma ni de la ex ministra Carolina Corcho ni del presidente Gustavo Petro. Que el presidente dialogue con los partidos políticos y con las EPS y reciba la influencia de campesinos, de obreros. si hay alguien que ha recorrido este país. Y esta, vuelvo y repito, no es la reforma de Petro, no es la reforma de la doctora Corcho con todo respeto, es la reforma de todas y todos nosotros y queremos un servicio de salud que pueda asegurarle al pueblo colombiano el bienestar que tanto se merece. Muchas gracias, doctor. Por su parte, desde los diferentes partidos fijaron su postura sobre esta reforma a la salud, esa reforma que están discutiendo en el día de hoy. Yo no puedo dejar desapercibido ni pasar por alto en este debate el que el país esperaba y era que la reforma a la salud se debatiera en el espacio democrático, participativo, que es el Congreso de la República. Y como eso le da altura al debate, señor ministro, yo creo que ya empezamos primero a traer las cosas donde se deben traer y donde se deben desarrollar. La primera de ellas es que ese debate debe estar aquí y permanecer aquí en el Congreso de la República y es aquí donde nos debemos dar por representación política, como usted lo decía, el escenario de la discusión, porque aquí está representado el gran cúmulo de electores que a través del voto popular han depositado en las elecciones del 13 de marzo la posibilidad de que muchos estemos acá representando los territorios. nosotros tenemos que aquí tener respeto por la diferencia y acoger por supuesto para beneficio de todos los colombianos una reforma donde el paciente sea el eje del sistema. Aquí no podemos seguir en la discusión de si permanecen permanecen unas entidades u otras. Aquí al final del día no puede ser el centro quien va a manejar los 80 o los 90 billones de pesos. Uno no puede hacer políticas de refundar. Yo creo que las políticas de refundar en América Latina no han resultado. Nos dimos cuenta de lo que pasó en Chile. Ahorita en las elecciones pasadas a los latinoamericanos no les gusta refundacionar. Yo creo que hay que construir sobre lo construido y lo invito a que construyamos sobre lo construido. Aquí entre todos nos podemos poner de acuerdo. Donde tenemos diferencias grandes es en los medios ministro y en este caso yo le digo por la experiencia que se ha tenido en el país por la experiencia de corrupción que tristemente se han dado en algunas entidades territoriales y reconozco que hay unas personas que en los territorios hacen un trabajo heroico tratando con las uñas de prestar un gran servicio la experiencia nos muestra el ministro que no ha sido precisamente el estado un gran administrador de los recursos de todos los colombianos. Cabe recordar que el partido conservador decidió en bancada que no va a apoyar esta reforma de la salud a pesar de que los representantes de este partido que están en esta comisión sí la apoyan pero no pueden votarla de forma afirmativa por esta decisión de bancada. Segundo ¿qué pasaba en este momento en la comisión séptima de la Cámara de la Cámara de la Cámara se acaba de nombrar una subcomisión que va a revisar el texto que se busca debatir va a incluir todas las proposiciones y buscar que todos los acuerdos queden en este texto esta subcomisión saldrá a trabajar en este texto han dicho que durante tres horas y regresarían a debatir el texto sin embargo están revisando si se va a regresar a debatir el texto en el día de hoy pues desde el Centro Democrático señalan que no está el suficiente tiempo para revisar este texto después de este tiempo y llegar a debatirlo en la tarde de hoy el Centro Democrático y Cambio Radical se rehusaron a participar en esta subcomisión pues dicen que el proyecto de reforma a la salud debe ser tramitado como una ley estatutaria y sería ir en contra de lo que han venido planteando pero pidieron que se les rinda un informe de esta subcomisión al término del trabajo que realicen en el día de hoy estaremos por supuesto muy atentos para llevarles a ustedes los detalles del transcurso de esta discusión de la reforma a la salud acaban de dar inicio al receso en la comisión séptima de la cámara de representantes desde el Capitolio Lina Sandoval Noticentro 1 CML muchas gracias Lina habitantes del corregimiento de Lobo Guerrero nuevamente cierran la vía que de Cali conduce a Buenaventura Valentina Villegas buenas tardes ¿por qué se presenta este bloqueo? Buenas tardes Bianca y televidentes así es es la segunda vez en menos de un mes que habitantes de esta comunidad bloquean esta vía a uno de los puertos más importantes del país esta vez por incumplimientos del gobierno nacional tan solo 15 días después de la primera protesta la comunidad del corregimiento de Lobo Guerrero nuevamente bloquea la vía Buga Buenaventura en ambos sentidos debido al incumplimiento de los acuerdos pactados por parte del gobierno nacional le pedimos claridad sobre el consejo comunitario vuelvo y se lo digo y y debido al impacto que genera esas obras aquí el bloqueo se habría presentado por la inasistencia de la viceministra del interior a una mesa de diálogo programada para trabajar en las necesidades de esta comunidad a venir con comisiones que tenían poder de decisión para resolver la problemática el bloqueo de esta vía impide el paso de los vehículos de carga por lo que empieza a generar preocupación por las pérdidas económicas que se puedan presentar en la región la comunidad de Lobo Guerrero asegura que hasta que la viceministra del interior no haga presencia en la zona no habrá desbloqueo de la vía Bianca y televidentes esta es toda la información desde el Valle del Cauca Valentina Villegas Noticentro 1 CMI va en contra de los pactados a nombre del gobierno a finales de marzo con el hoy exministro Guillermo Reyes en esa oportunidad se oficializó que no habría cobro del viaje para los vehículos categorías 1 y 2 toda la comunidad porteña y ha encontrado en esta nueva posición unilateral por parte del ministro William Camargo de volver a cobrar las categorías C1 y C2 como un incumplimiento una falta de respeto y no honrar la palabra de lo que se pactó indican que la posición del ministro Camargo ya estaba expuesta desde cuando era presidente de la ANI encontramos con esta posición desafiante de hecho en ese momento era presidente de la ANI lo consideramos siempre como la piedra en el zapato de todo este proceso siempre estaba con una actitud pues temeraria no conciliatoria y consideramos que al llegar al ministerio algo podría pasar y sin lograr dudas pasó se estima que unos 7000 vehículos la mayoría categorías 1 y 2 circulan diariamente por esta vía que comunica con Cartagena las autoridades de Estados Unidos se preparan para la previsible oleada de migrantes en la frontera con México cuando expire esta noche el título 42 a pocas horas de que el título 42 expire este jueves Estados Unidos prepara una oleada de oficiales de asilo tropas y agentes federales hacia la frontera sur anticipando que la desaparición de la política de restricción fronteriza de la era Trump podría estimular una afluencia de migrantes aún mayor que la que el país ya ha visto en las últimas semanas alrededor de mil agentes de asilo fueron enviados a la patrulla fronteriza y a los centros de detención de inmigrantes para ayudar a evaluar la solicitud de ese asilo a esto se le suma 550 oficiales estadounidenses en su mayoría del ejército que comenzaron una misión el miércoles para apoyar al personal de la oficina de aduanas y protección fronteriza el título 42 una política de 2020 que según los funcionarios tenía como objetivo detener la propagación de COVID-19 les permitió a las autoridades estadounidenses devolver rápidamente a los migrantes encontrados en la frontera a sus países de origen o enviarlos de regreso a México con algunas excepciones las autoridades fronterizas se apoyarán en cambio en un protocolo de hace décadas con algunos detalles nuevos ese protocolo si bien podría tener consecuencias legales más graves para quienes cruzan ilegalmente a menudo toma más tiempo que las expulsiones del título 42 Rusia admitió que sus tropas en Ucrania se encuentran en una situación difícil y que están lejos de alcanzar los objetivos del presidente Vladimir Putin el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov reconoció que la invasión rusa en Ucrania es muy difícil y aún está lejos de haber conseguido todos los objetivos fijados por el presidente Vladimir Putin Peskov recordó que el mandatario ruso dio la orden de garantizar la seguridad de los residentes del Donbass en primer lugar algo que admitido sólo se ha logrado en parte el Kremlin justificó la lentitud con la que avanza Rusia en la guerra con que se trata de una operación militar especial y no una guerra y con el intento de salvar ciudades y vidas humanas el portavoz también sostuvo no obstante que se han liberado importantes territorios en el Donbass donde Rusia se adiccionó en septiembre pasado las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk tras unos referéndums celebrados sin garantías y en medio de la guerra un hombre un hombre irrumpió en una planta de Mercedes Benz en Alemania y mató a tiros a dos personas el tirador de 53 años abrió fuego en la sala de producción de una fábrica de Mercedes en Alemania las víctimas ambos hombres de 44 años murieron más tarde a consecuencia de las heridas el personal de seguridad detuvo al sospechoso en la sala y lo entregó a la policía que lo arrestó sin oponer resistencia el autor de los disparos es un empleado externo de una empresa de logística aún se investiga el móvil del ataque una explosión de una furgoneta cargada con tanques de oxígeno en el centro de Milán Italia provocó el incendio de varios vehículos y una gran nube de humo negro que obligó a evacuar un colegio en el incendio resultó herido el conductor de la furgoneta por quemaduras en una mano después de que intentara apagar el incendio que se inició en el motor del vehículo el fuego se propagó e hizo estallar las bombonas de oxígeno que transportaba la furgoneta y que estaban destinadas a un centro médico cercano continúan los ataques terroristas desde Gaza contra Israel lanzaron más de 500 cohetes y la cifra sigue en aumento los terroristas palestinos apostados en Gaza continuaron esta mañana con el lanzamiento de proyectiles hacia Israel que ha registrado hasta el momento más de 547 disparos mientras que sus tropas han impactado 147 objetivos del grupo islamista Jihad Islámica Palestina hasta aquí Noticentro 1 CMI a continuación Magazine 1 y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias feliz tarde Noticentro 1 Noticentro 1 Noticentro 1